¡Suscríbete al canal! De que no suba algún vídeo o algo Y le comente eso, ¿no? Que no podía No podía por tenillas Más que nada por trabajar Y es que no pasaba nada Mi querido amigo De esa Siempre dice que el trabajo es lo primero Y bueno, como tengo poco Poca piedra Que os puede sonar raro Es decir, tengo poca piedra Tenemos que ir a picar entonces Entonces lo que voy a hacer es Voy a coger Un poquito de hierro Vamos a hacer Un piquito Y nos vamos a ir a minear un poquito Porque es que Vale Venga, hombre Vale, pongo esto aquí así Madera Bueno, necesito palitos Esto lo dejo aquí Esto con madera lo dejo aquí Esto que es mierda Aquí Eso parece que iba por aquí A ver Tengo que ponerme ya Un indicativo Siempre lo digo Y nunca me acuerdo de hacerlo Esto afuera, hombre Y está De noche Yuhu Una maldita Araña por ahí Vamos a hacer aquí mismo Los palitos Voy a llevar una antorchita Vamos a mojar carbón Que no tengo Pero ahora cogeremos más A ver Antorchita rica Fresca Para el body Vale, ya tengo antorcha aquí Para dar y vender Esto lo vamos a poner aquí Vamos a dormir Para generar Respawn Ahí va Uy, respawn Hacer de día Vamos a llamarle Hacer de día Porque es que No es otra cosa No sé si Primer ir a darle De comer a las vacas Me Hay una araña Asquerosa aquí Trepando a mi N Que lo intento hacer A post y no me sale Tío Toma por culo ¡Estoy quemado! ¡Hostia! Unas botas de cuero ¡Oh! Yuhu Yuhu Me ha aparecido Un de estos ahí Tío Va va a quitar Va a quitar Va a quitar Fornicar todas Fornicar todas No voy a caer a araña ¿No? Al carajo Nada va Va, va Va, va Va, va Va, va Va, va Va, va Venga, va Esto Vamos a dejarlo aquí Mismo Esto lo voy a poner aquí Me voy a dar estas cuatro chuletas Por si las moscas El hueso lo voy a dejar aquí Esto también Y las botas Las voy a llevar Allí Al cofre de De aquí Vale, bien Venga Yo creo No sé Yo Pondría eso como objeto De De cuero Así no tengo que hacerlo Aunque esté encantado Pero es uno de cuero Vamos Dime que te parece Y si este pasillo ya está hecho Y necesito coger roca ¿Por qué? Ahí hay otro pasillo No venimos por aquí Mira, antes están torchas Mismamente Picando para allá Vamos para abajo A ver qué encontramos ¿Encontraremos otro mundo? No Bueno, carbón De momento Carbón De momento Está pensando Tengo que gastar Esta experiencia Porque sin muro La voy a perder Anda que yo también Anda que yo también Bueno, carbón Como siempre Digo Importantísimo tenerlo Vale Esto es roca Lo que no me interesa Es gastarla Claro Entonces lo que voy a hacer Es Plantar un trocho aquí Para que se vea bien Y dejarla así Tal cual Oh, muy bien Pues nada Como no tengo mucho tiempo libre Pues intento grabar cuando puedo Y el otro poco tiempo que puedo Estábamos dándole mucha caña al Destiny Tengo juegos parados Pero porque el Destiny me está encantando nunca Me había enganchado un juego Tanto Desde Yo que sé Un Metal Gear Un Silent Hill Final Fantasy Para mi gusto Vamos Gusto de cada uno Y nunca me había enganchado así Tan fuerte Te adivinan Tantas ganas Sí, por ejemplo El El Otro que jugamos de MMO Que también nos dio muy fuerte A Darky a mí Que nos encantaba Era el War Z El Infectation Survival A Stories Ahora llamado Nos dio muy fuerte también Pero no como Destiny Destiny tiene algo Que engancha Tío Que engancha Hay mucha gente que lo critica Yo creo que es que no le ha llegado a entender el juego O Pues no lo sé No lo sé Pero Yo que sé Yo me meto en la raid Y Me cabreo Me Buah Cuando el troll arca me da algo Que no Que no me O sea que no me da algo En condiciones Me cabreo Pero En verdad es eso La esencia de Venga si consigo esto Consigo lo otro Me encanta eso Es un reto Bastante grande Y yo no sé si es que la gente no lo ha entendido Mucha gente lo critica al Destiny Y yo A mí me gusta mucho Claro me gusta Pero No por decir No es que como me gusta No Lo que dicen Una mierda No Dicen que es una mierda Es que son gilipollas No no Si no le gusta No le gusta Que no lo entiendo Es otra cosa Pero el juego Tiene muchísimas horas Dicen que es repetitivo Que juego De este calibre Si no es repetitivo No me jodas Que el Call of Duty No es una puta repetición Todo el rato Vamos Y encima No la meten doblar Porque es que si fuera Dices Bueno es que llevan ya 8 o 9 Destiny ¿No? Como el Call of Duty Que es siempre lo mismo Y la misma mierda Porque yo me estoy a mirar Este Call of Duty Parece que va bien No sé cuánto El último ha salido Y sigue siendo Una puta mierda Tío Más que puta mierda Es la mierda De la conexión Yo creo Porque no hacen bien Los servidores Oye que coño sé Pero que tío Que te vaya con Un puto retraso De 2 segundos Casi Teniendo una conexión De fibra óptica De 100 megas Bueno a ver si De pabila Tommy Está haciendo todo ya Pues no mola No mola para nada A ver El juego en si Está chulo Cojones Que es que Lo que es esto Que el juego en si Está chulo Es lo que pasa Pero que va La conexión Como el puto culo Si No sé Porque a una gente Le va muy bien Otra le va muy mal Ahí me dio Muchos problemas Desde el principio He abierto los puertos Y sigue Sin solucionarse Entonces que pasa Que hay que chuparse Al señor de telefónica A ver si te da Mancho de banda O te baja el pino O lo que sea No lo sé Pero va fatal Va fatal Bastante mal Por cierto Y otro día vi En la store Un juego De la Mega Drive Que me quedé Alucinado El Pier Solar Creo que salía A 14 euros O así En HD Y dije Hostia Que juegazo Tío Hace muchos años Que jugué yo Ese juego En la Mega Drive Y cuando lo vi Digo Me lo voy a pillar Del tirón Es un RPG Y la verdad Y la verdad Que me gusta mucho Os lo recomiendo Hasta ahora Creo que 14 euros Buscarlo Que está muy bien Y nada Con la Playstation Sigo con los problemas De esto Quiero hacer Un vídeo Voy a intentar Hacer recortes De Con la capturadora Grabar Lo que le pasa Y mandárselo a Sony Porque es que Es una vergüenza No puede ser Es que muchas veces De momento Me va funcionando mejor Eso es lo que voy a decir Con las actualizaciones No entiendo por qué Es lo mismo que digo Con el Call of Duty No entiendo por qué A unas personas Les pasa Y a otras no Es que no lo entiendo Siendo la misma consola Porque una actualización Una personal Les funciona de una manera Y a otras de otra Porque a todos A todos estos Que tenemos en la Play 4 Nadie ha tenido Los problemas que he tenido yo Con las actualizaciones Pero si otra gente Ha tenido los mismos problemas Que yo Entonces ¿Qué pasa? ¿Que son diferentes o algo? ¿O qué cojones? Luego dicen del PC Que si el PC No sé qué No sé cuánto Hay que instalar las cosas Que luego no funcionan Pero al menos Te pete la actualización Y te Yo qué sé Te sigue funcionando igual Puedes seguir jugando En el momento Se me han solucionado Pero es que antes Se llega a tener Sobre todo Cuando hay actualización Cuando hay una actualización De consola Que tiene que saltarte Me ha llegado a tardar Más de 15 minutos En encenderse la consola ¿Eh? Se ha dado el botón Y tardar más de 15 minutos Si fuera eso solo Y dices Bueno Pero Hostia Es que Pones a jugar Y tardar 15 minutos En encenderse Vaya tela No solo eso No solo eso Si fuera eso solo Mira Pero ahora cada vez Que entro en el juego O sea Que entro en el juego En la consola también Tengo que estar Conectando el USB Al mando Porque como que Se queda pillado Y no detecta Que hay mando ¿Sabes? ¡Oh! Diamante Esto se lo voy a pillar Porque está muy lejos ¡Oh! Diamantito bueno Aunque Tonto sigo Porque lo podía ver Tengo otro Para cogerlo Creo Por ahí Pero me va bien Para hacer un pico De diamante Me va bien Para hacer Un pico De diamante ¡Oh! Que este El que tengo aquí Ya está chuchurrío Está bastante chuchurrío Y Mira si no tengo tiempo Que me El poco tiempo Que tengo Vamos Para las noches Y juego Sobre todo Al Destiny Para las noches Ya no puedo No puedo hablar Muy fuerte A ver si tengo Un poco tiempo Que tengo En casa Aquí El El Super Smash Bros Todavía no lo he probado Con el Amiibo Y todavía no Es que Como lo tengo en el comedor Pues La Wii U Pues No lo he puesto todavía Pero lo tengo ahí Para Matarme Por favor Matarme Quiero hacer una review De los Amiibo Y lo he intentado La quiero hacer A ver cuando tengo Un día de fiesta Porque este Lo bueno que ahora En diciembre Todos los comercios Se abren siempre Entonces Nosotros también Y hasta Enero Prácticamente No tengo días de fiesta Por así decir Y los pocos días Que tengo de fiesta Pues tengo que ir Haciendo cositas en casa Porque tengo todavía Que colgar Por ejemplo Mi habitación está todavía Sin store Tengo que colgarlo Pero no te vas a poner A colocarlo A las Once de la noche Que acabo todos los días Entre que ceden Y todo eso A las once de la noche No te vas a poner A hacerles ahora Lo cual Tengo un día de libre Pero bueno Mejor así No tenéis día libre No por no hacerlo Si no porque Quiere decir que hay trabajo Que eso es lo importante Aunque ayer Bueno Nunca lo he hecho Esto en mi canal Pero Yo ya me canso Me canso De escuchar gilipolleces Y barbaridades Y yo siempre Soy una persona Muy crítica Cuando las cosas Creo que hay que criticarlas Se tienen que criticar Y que me salte El señor presidente Del gobierno Diciendo Que esta es la navidad De la recuperación Mira me río en tu cara Me cago en la puta Cuanta gente estafada Por los bancos Y sigue la gente En la puta calle Cuanta gente desahuciada Cuanta gente sin trabajo Que tengas cojones A decir Que es que es la navidad De la recuperación Que hay recuperación De la vuestra Pero si vosotros Nunca habéis tenido Problemas Me cago en la puta Y no porque sea el gobierno Todos los politicuchos Estos de mierda Que hay en este puto país Y que me sancione Me da igual Que ahora encima Nos van a nos quieren Amordazar la boca Sin poder hablar La mierda La ley amordaza Esta que han hecho Es que es una vergüenza Tío Es una vergüenza Ellos pueden decir Gilipolleces Y barbaridades En la prensa Y luego porque una persona Dice una cosa En internet O lo dice por A través del twitter Así la meten Hasta en la cárcel ¿No? Y vosotros robáis Yo hablo en general No estoy hablando No estoy Centralizando No solo en el gobierno Sino los dos grandes partidos Más que nada Bueno de grande No tienen nada ¿No? Pero bueno Si el número De seguidores Vamos a poner esto Aquí Para gastar Que es una vergüenza Hombre Que es una vergüenza Que esté el país Como esté Y encima Estén tirando Campana al vuelo Echándose florecita Es una vergüenza Y encima Estén diciendo Que como Hay otros cargos Bueno Gubernamentales Que cobran más Que presidente del gobierno Tendrías que subirse el sueldo Tócate los cojones Tócate los cojones Encima O sea Nosotros aquí Pasando hambre Mucha gente pasando hambre Durmiendo en la puta calle Y a eso no hay que subirle el sueldo ¿Para qué? Vamos a subir el sueldo A eso ¿Verdad? El puto gobernador Del banco central Vamos a subir un 15% El sueldo ¿Me di cuenta Lo de Bankia? No, no, no No, pero me voy a subir el sueldo Si los españoles Da pie Venga Que le empore el culo Venga Hombre Hombre ya Tanta tontería Pues empieza a ser Me va a habituar Porque ya me he cansado Muchas veces decía Hostia No, no No quiero hablar de política Por aquí Ni de política Bueno De cosas en general No hay muchas cosas en general Que no quería hablar Pero es que me he cansado Yo me canso Y voy a ser más fiel a mí mismo A partir de ahora Tanto en el canal Voy a ser más fiel a mí mismo Voy a ser más yo aún Y yo soy una persona Que no se caiga ni una Y como no me la caigo la realidad No le voy a caer aquí tampoco No me la vea ni de lejos Vamos Las cosas cuando están mal Están mal Y cuando están bien Están bien Hay que reconocer Cuando se hacen las cosas bien Y cuando se hacen las cosas mal Y las cosas no se están haciendo bien Y encima con pitorreo Porque para mí es pitorreo Todo lo que está pasando Con la justicia Con todo en este país Es un país de pandereta Que mejorará Un día Mejorará en un día Cuando Todos estos Politicuchos Desaparezcan ¿Va a ser complicado Que desaparezcan? Sí Pero en ese día Empezaremos a mejorar Entonces sí que será La recuperación La recuperación Del buen político La recuperación De muchos millones Cuando los buenos políticos Metan en la cárcel A los malos políticos Le hagan Devolver todo Lo que se han llevado Ese día Sería el día del cambio El día en el que Empecemos a mejorar Ahí va Y bueno Por fin Se anunció El fichaje De Fernando Alonso Por McLaren Honda Mercedes Iba a decir McLaren Honda Siempre dicen Que de segunda parte Nunca fueron buenas ¿No? Pero Yo como gran fan De Honda Confío muchísimo En Honda Y en el potencial Que tienen estos Pequeños cabrones Por Los jabones Son chiquiticos Pero sé que Honda Es brutal La he demostrado Siempre con las motos Que cuando se propone Algo Lo consigue Y consigue Hacer el mejor motón Y no espero Menos de ellos Y yo creo que Fernando Opina No sé Lo que opinará Pero creo que Andará por lo mismo Que digo yo Opina lo mismo Que yo Y por eso Seguramente Ha vuelto A McLaren Yo creo que Han hecho La mejor Decisión Tanto McLaren Como Fernando En volver A unir fuerzas Y sobre todo En contar con Jenson Para mí Jenson Es uno de los mejores Pilotos de la barrilla Le ha faltado Algo Siempre Creo que le ha faltado Algo Pero tiene unas manos Muy dulces Muy dulces Muy dulces Un pie también Muy dulce Y tiene mucho tacto Yo creo que Pueden hacer Un buen coche Tanto Honda Con Su gestión Y Fernando Me parece que se ha llevado A varias Gente De Ferrari No sé Si fue André Astera Si lo lleva Amigo y psicólogo Como le llama Aparte De ser Su Ingeniero De vista Creo que Su Manager Por así decir No Su manager No su Agente Sino El que le ayuda A ponerse el mono El que le prepara Las cosas Cuando está En el En el En el En el En el Hospitality Creo que también se lo lleva Podéis ver El Documental Si no Los que os gusta La Fórmula 1 Es bonito verlo Porque ver un poco La Fórmula 1 Desde otro Enfoque Enfoque De un piloto El documental Este que hizo La sexta De la última Carrera de Fernando En Ferrari Dura dos Horas casi Está un partido En dos trozos Lo podéis buscar Por Youtube Mismo Lo podéis encontrar La verdad que Es Ver la Fórmula 1 Desde otro Punto de vista Está muy bien Está muy bien Os lo recomiendo Sobre todo Aquellos que os gusta La Fórmula 1 Y sobre todo Si os gusta Fernando Pues Os lo recomiendo Muy mucho Y a ver Que tal Eso es otra cosa Como Estaba hablando Antes de los políticos La Fórmula 1 Se ha convertido Otra vez También En Política Y mierda Hasta que no Se vaya El puto Bernie Este La Fórmula 1 No avanzará Porque mucho De negocios Puede saber mucho El Bernie Pero de Fórmula 1 Cada día demuestra Más que Que no O sea Hace los motores V8 V6 Turbo Hace un año Los implantas Para que este año Se corriera Con Con el de estos Se ha corrido Ha llamado Un motorista nuevo Como Honda Que se había ido Por tu mala gestión Se había ido Por tu mala gestión Posiblemente Entren otros motoristas También llamados Por el interés ¿No? Del coño Este Este motor Y tal y cual Y saltas tú Hoy Un día después Que también Es Lo que más Me huele mal Un día después De que Eh Anunciaran El fichaje De Fernando Con McLaren En un secreto A voces Salta diciendo El muy cabronazo Que deberían Devolver Los motores V10 Aquí huele A rancio Aparte De ser De él Porque ya Tiene unos tacos Ya Ya en mayor Z El amigo Aquí huele A rancio Muy grande Muy grande En fin A mi me gusta más El sonido De los V10 Sinceramente Pero me huele a rancio Me huele a rancio En fin Será fin Esperemos a ver Cómo se presenta El año que viene Yo creo que no Va a ganar Directamente McLaren No va a ganar Ni una carrera No creo que No sé si ganará Alguna carrera Durante el año Pero Que no va a estar En la bomba No lo sé No lo creo Pero que si Va a tener Un buen coche Y Fernando Alguna alegría Puede dar Sí Sí No sería la primera vez Que se gana un mundial Por ejemplo Imaginaros Soñar Soñar es gratis Pero no sería la primera vez Que se gana un mundial Sin ganar Ni una carrera Yo creo que una vez Ya lo hizo alguien No me acuerdo quién Puede ser Que que Rosberg No lo sé No sé si ganó Es que no me acuerdo Quién fue Hostia que puta No me acuerdo Pero sé que lo hizo ¿Y por qué no soñar? Es gratis Vamos a meter el hierro Este aquí Este me lo cojo Vale Perfecto Tengo nueve Esto lo voy a dejar Por aquí No esto No esto No esto Aquí La redstone Aquí Pedernal Cuando los tengo Los pedernales Aquí Vale Bien Ay Abre Abre Ábrete Ok Vamos a hacer un pico Un, dos, tres Un, dos, tres Siempre me gusta llevar tres No sé por qué Venga Un piquito por aquí Un piquito por allá Me cago en la leche Otra cosa de la Fórmula 1 Que lo todo Que esto Leí hace mucho tiempo Y me parecía una Barbaridad Pero bueno Ya me parece una barbaridad Su propia existencia La de señor Artur Mas Me parece un despropósito De vida Que decía Que el gran premio De Cataluña No era viable No era viable Entonces ¿Por qué dice Que no es viable Una cosa que genera Más de 390 millones De euros A lo que es La comunidad Bueno a Cataluña Pero Sobre todo Al barcelonés 390 millones De euros Entre todos Los gran premios Que hay De motos Y todo De beneficio Ojo Que no estamos hablando De Que es lo que Lo que ha generado Y luego hay que Contarle Gastos No, no, no De beneficio Señor Artur Mas Vaya Me van a meter Un extractito Por lo que digo Pero me la replantinfla Tío Es que hay Tanta tontería Es que leo Tanta tontería Últimamente Que es que Decido no leer Nada Por no 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 cabrearme Por no cabrearme Porque si le metieran Un collojón A todas estas gentuzas Por cada tontería Que dicen Tendrían Tendrían El cuello Vamos Como una puta jirafa De tanto que le han estirado El cuello Para delante De los De los collojones Oh 49 de carne De puta madre Vamos a cocerla Y para 19 libros De puta madre Vamos a cocerlo Vamos a coger Librería Vale Vamos a coger Madera No se si tengo aquí Si No se si va a dar No lo se Si así Uff Justo Vamos abajo Venga Cuanto trabajo Queda aquí Macho Vale Vale Me queda Una Dos Tres Cuatro Cinco Y cinco Diez 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 La menos Me cago La leche Hostia No me acordaba yo De esto ya Claro Como no bajo Últimamente Vale Perfecto A ver Cómo vamos Aquí no he puesto nada Hostia, aquí lloro, tío Vamos a ponerlo más abajo, ¿no? Mira, voy a poner oro aquí Vamos a poner más carbón aquí Ahora Coño, si tengo un stack aquí casi de esto Oh, joder Aquí voy 48, aquí 64 Aquí 34 Voy a revisarlo, voy a revisarlo Mira aquí carne, madre mía Que despropósito, ¿no? Venga, más piedras, más piedras Vamos a seguir construyendo Vale, voy a dejar comida donde la tengo, la tengo aquí No, no, no tengo comida Aquí Voy a dejar todo esto aquí Vale, perfecto Vaya despropósito Tiro, tiro Vale, vamos a poner esto así Venga, vamos a ir construyendo Vamos a construir más Venga Que maravilla que alboroto Otro perrito piloto Vamos allá Perfectísimo Perfectísimo Vamos para acá aquí arriba Perfecto Ahí va No sé si nos dará tiempo a generarlo todo Bueno, a tiempo, más que nada No sé si tendremos piezas suficientes Lo que sí voy a hacer es Dejar esta entrada así Para poder entrar y salir Vale, ahí, perfecto Y aquí abajo también Por aquí Por aquí Vale Vale, perfecto Por aquí esto Vale Por aquí esto Venga, va Un, dos Y tres Uy, que me caigo ¡Que me caigo! ¡Cobarde! Fíjate la par de ahí ¡No! ¡Mierda! No pasa nada No pasa nada No pasa nada He gastado nada Vale Vamos a poner esto aquí Me estoy viendo que me hay algún telegazo abajo Vale Venga, vamos Ahí está Perfecto Vale, aquí Uno Dos ¡Epa! Ahí ¿Qué he hecho? Son tres Pero Tres para allá No No Vale Periféstico Perfecto Y ahora solo me queda rellenar por aquí Lo que pasa Se me hace de noche Ahí va Venga, vamos 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 Vamos, vamos Vamos Me estoy quedando con ganas Hace una trampa de mobs Tío Hoy no encontré ningún puto respawn Que no puede ser Tío Ni uno Tiene que empezar a planteármelo, tío En busca En busca del spawn perdido Fíjate lo que te digo Tirorí, tirorí, tirorí Y salgo ya ahí con los hobbits buscando Hace mucho tiempo Que fui a buscar Un spawn Encontré Mordor Encontré la buja en un pajar Encontré a Willy Entre tanta gente con su mismo jersey Pero no encontré el spawn Me cago en la leche Que se me va Y se me fue Tirorí, tirorí, tirorí Tiroré Tirorí, tirorí, tiroré Vale, vale, vale 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 Ahí va Vale, perfecto Ya tenemos Hecho esto Vale Ahora Ahora Lo que queda Lo que queda Lo que queda Es las apps y todo eso Vale No 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 Si directamente Así directamente Creo que no Pero bueno Sí, bueno Lo que queda es Las apps y todo eso Lo único que queda Pero tampoco pasa nada Vamos 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 La es la no la voy a hacer Porque como hay iluminación No me preocupa La es labs La iluminación no me preocupa Lo que sí me preocupa Es cuando Coja y quite Y quita la antorcha Entonces sí me tengo Preocupada Vale Eso ya rellenaremos De cristal Vale Vale Me van a ir más justo Que todo No está acabado Le queda muy poco Queda muy poco Mierda no Queda muy poquito Pero bueno Casi casi Tiene su forma ya Oficial Por así decir No me jodas Que me va a quedar Una puta piedra No me jodas No me chingues Mamahuevo Vale Pues mira Te cambio a ti Ataque tú Piedra de madera Trozo de madera Si fuera un Pokémon ¿No? Vaya 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 Mira Prefiero hacerlo así Para poder subir bien Que me faltan más ¿No? Eso es obvio Vamos así Para iluminar Eso de ahí Eso de ahí Eso de ahí Y eso de ahí Vale Vale Sin ningún problema Aquí Ok Vale Pues esto está casi listo Ya solo falta Tener paciencia Tener paciencia Y con la Piedra mala Por así decir Vamos a hacer lo siguiente Todo esto Esto lo voy a quitar así Porque no lo quiero No lo quiero talar todavía Te talaré cuando tenga gana Y aquí estamos Vamos pues Vamos a hacer Esto Mira Vamos a hacer Con piedrecita De esta ¿Tengo suficiente? Yo creo que sí Y si no Con esta Grandesita Venga Venga Pasa Que cuando vaya a hacer Lo que Lo que voy a construir ahora La voy a jugar mucho Voy a jugar muy mucho Pues una cosa que Va a costar Va a costar Ya lo digo yo Que va a costar Tengo que allanar Todo esto de aquí Pero bueno Entonces Ponemos esto así Más o menos Taca Taca No Dos no con uno Me sobra Mejor Espérate Vamos a hacerlo Tantorra Tantorra Vale Así lo veo También Venga Esto tendría que ser Más grande Tendría que ser Más grande Espérate 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 Vamos a modificar 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 Esto lo vamos a hacer Así Pequeñita Más pequeñita Vale Esta sí Talaga Vale 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 Y vale Esto tiene que ir así Entonces de aquí Vale Esto así Siempre veía esto Y no tenía luz Y digo Esto hay un punto de luz aquí De la hostia Vale De aquí Así que lo hacemos ya Más grande Vamos a diferenciarlas Mejor Pasillito Tienes el pasillito hecho Diferenciarlas Mucho mejor Mucho más bonita Y más grande De momento Lo dejamos así Vale Pico 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 Vale Así Así Y así Vale Esto si lo necesito Más alto Tico 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 Bien Me queda así Bien Perfecto A iluminar Uno por aquí Otro por aquí Uno por aquí Y esto ya está Perfecto Ok Entonces Esto Iría tal que así Tal que así Ahí va Le llamo bonita Pues lo voy a hacer así Al carajo Vale Perfecto Bien Pues esto Nada Con esto A rellenarlo de cristal Ahora Lo que si voy a hacer es Subirme encima Y poner aquí esto Por si las moscas Si hacemos así Mejor Están Están Tán Tantantantor Tocha aquí Mal puesta Una por aquí Y la por aquí Listo Tocha por aquí Tocha por aquí Tocha por aquí Y la por aquí Más o menos, listamente Listamente, ojo Vale, perfecto Entonces, cristal Estas necesitamos ¿Tengo cristal? No lo sé, pero tengo que llenar eso Y ya se está cumpliendo el tiempo O sea que en el próximo episodio Ya lo haré Tengo poco cristal, ¿no? Sí Voy a poner ahora estos 10 que tengo Venga, haciendo cristal Vamos hacia los hornos Aquí no Vacío, vacío Y luego no diga Hostia, mira lo que hay aquí Vamos a meterlo aquí mismo Ya está Ya está Ya está, ya está Ok Vale Y esto va afuera A ver, ok Esto iba aquí Y esto aquí Vale, pues nada Chicos y chicas Lo vamos a dejar aquí Espero que os haya gustado el episodio Bueno, el doble episodio Que era el miércoles Mañana Sábado Intentar grabarlo el domingo Ya lo digo Que lo grabaré el domingo Porque mañana trabajo todo el día Entero Y hasta el domingo no puedo grabarlo Así que Nada Espero que os haya gustado el episodio Y nos vemos en el siguiente Hasta luego ¡Gracias! 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 ¡Gracias!